Y la fortaleza de esta congregación está en ustedes. ¿A ver? Ustedes, mírense, ustedes tienen que establecer una sola comunidad. ¿A ver? Usted tiene que ser una sola comunidad. Preocupemos unos colores entre ustedes. Porque la palabra de Dios dice, hay que apoyarlos, pero primero, dice la palabra, primero por los hermanos de la fe. Hay que apoyar muy bien, pero primero por los hermanos de la fe. ¿A ver? O sea, si usted quiere apoyar algo, empiece por lo que está acá presente. ¿A ver? Ahí está la bendición. Ahí está la bendición. Hermanos, quiero indicarles de que los servicios son miércoles, viernes y domingos. Miércoles y viernes es para ustedes. Es para la iglesia, la que está la fortalecida, fortaleciendo esta congregación. ¿A ver? Miércoles y viernes es para la edificación de la iglesia. Es para la edificación de la congregación. ¿A ver? Amén. Y el día domingo es para la misión que nosotros tenemos de evangelizar, de dedicar a la palabra de Dios. ¿A ver? ¿Sí? Si viene una persona nueva viernes y domingos, amén, se le recibe, ¿cierto? Pero, básicamente, las personas nuevas, ¿cuándo vienen? Básicamente, los días domingos. ¿A ver? ¿Sí? Así que, procurémonos, procurémonos de traer a las amistades nuevas los días domingos. Porque el día domingo se entiende que ya no es un culto de edificación, es un culto de evangelización. ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? Porque hay que saber distinguir, miércoles y viernes, culto de edificación para la iglesia. Ustedes tienen que venir porque van a decir palabra de iglesia. ¿A ver? Pero el día domingo, ustedes van a venir a apoyar con su asistencia, porque es muy probable que venga una persona nueva. ¿A ver? Y hay que, estamos todos exclusivamente enfocados con la responsabilidad de esa persona, ¿no? Entra en el camino del Señor, que entra en la semilla y fe, y que quede estambulada, que apuñada, que ha asistido un árbol, ¿no? Y que quede, amén. Esa es la misión, ¿ya? Así que, lo que viene el próximo domingo, es un domingo, ¿no? De gloria para Dios, porque van a venir más invitadas, ¿no? Y personas que no son, no pertenecen a la iglesia, y que se van a convertir, y la iglesia va a crecer también. Y vamos a fortalecernos aquí, ¿amén? ¿Ya? Gloria a Dios. Quisiera orar por cada uno de vosotros, por cada uno de ustedes. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Sí. Y quisiera, una vez más, interceder para que lo que hemos afirmado, de que nuestro respaldo es para nuestro pastor, que cuando venga, ¿no? Encuentre, a cada uno de vosotros nos encuentre más fortalecidos. Más desarrollados a la plenitud de Cristo, nos encuentre con una iglesia más unida, con mayor amor. ¿Amén? Que cuando Él pase, ya que Él sienta ese amor. ¿Amén? Cuando Él pase, es un desafío que tenemos que desarrollar en ese mes. ¿Amén? Debemos nosotros de ser un poquito, este, más excesivo quizás. Este, hay tan desafío. ¿Amén? ¿Ya? Y vamos a comprometernos en esa noche en reconocer una vez más a nuestro siervo de Dios, a Pastor Roger, ¿ya? Como el enviado de Dios para bendecir a cada uno de nuestras vidas. ¿Amén? ¿Ya? ¿Ya? Gracias, Padre bendito, Señor, y nos ha dado tu hermosa palabra, Señor, para que no seamos felices, para que no nos falte nada. Para, Señor, andar en tu propiedad, Señor, con corres propiedad de esas almas. Gracias, bendito Dios, porque nos ha dado un Pastor, Señor, precioso, Señor. Vivo de ti, Señor, para que tu iglesia, Señor, siga creciendo, Señor. Gracias, Padre bendito, por lo que le ha puesto en su corazón, Señor, de avanzar la misión, Señor, en ese lugar. Gracias, Padre bendito. Se propicia, Señor, donde está yendo en estos momentos, Padre. Sean sus santos y recordándonos, Padre Dios, y a todo el conjunto de la iglesia que ha estado allá, Señor. Bendito Dios, queremos, Señor, que este momento, Señor, en nuestros corazones, en una sola voz, como por su palabra lo dice, dos o más reunidos, Dios, allí estaré, Señor. Nuestro clamor es que sean, Señor, hoy día, recordando sus vidas, Señor, de todo humano. Bendito Dios, lleno de tu poder, Señor, de tu gracia. Bendito Dios, queremos, Señor, de que no les falte absolutamente nada, bendito Dios. Que ellos vivan, Señor, de mi lado, de ver, Señor, de cómo tú te mueves, Señor, y cómo me espaldas a los que te son fieles. Gracias, Padre, Señor. Así mismo, Señor, por cada uno que cada uno presente, Señor, y tercero por su vida, bendito Padre. Señor, que el camino, Señor, que tú has puesto delante de ellos, Señor, se afirme, Padre, Señor. No se aparten de ellos, Señor. Sepan defender, Señor, y su fe, bendito Dios. Tanto dentro de la iglesia, en fuera de la iglesia, en sus hogares, en todo lugar en el cual ellos pisen, Señor, se torne bendición, Señor, para su vida. En el nombre de Jesús lo declaramos. Grande eres tú, Dios Todopoderoso. Grande eres tú, Señor, Dios de la gloria. Y, Señor, reconocemos, Señor, a nuestro pastor. Soy el hombre, Señor, como aquí está su puesto, Señor, en este lugar. Lo ha levantado, Señor, para que pastoree a tu iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Para ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Cuando dicen gloria a Dios, gloria a Dios, haz nombre. 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 Santo es mi Dios que sea. Amén. Amén.